¿Se fijó cómo a uno le salen las chamacas, compadre? ¡Compadre, pero usted ni siquiera los paros me hacía con la otra chamaqueta, compadre! ¿Y cómo le iba a hacer los paros, compadre, si yo estaba disfrutando de los besos que me estaba dejando esa chamaca? ¡Ay, compadre, esta agüita que nos está cayendo, nos está rodando la caballera, compadre! ¡Y tampoco eso lo compromete a uno, compadre! ¡Compadre, pero usted ni siquiera carita de gente tiene, compadre! ¡Solo lo único que es humilde, compadre, tiene un gran corazón! ¡Sí, compadre, y mire! Y además de eso, compadre, esa chamaca que hiciste enriarte enamorada de mí, compadre! ¡Lo había confundido, compadre! ¡Eso es lo que pasa! ¿Y usted cómo va a hacer? Lo que pasa, compadre, es que tuvo que haber sido galán ese otro hombre que ella tenía, compadre! ¡Más galán va a ser, compadre! Si estaba diciendo que era cuerpo de chorizo, compadre! ¡Pues mire, no nos enfoquemos en eso! ¡Vamos, los defectos todos tenemos, compadre! ¡Ahorita los vamos a enfocar, compadre! ¡En la plata, compadre! ¡En recuperar nuestro objetivo! ¡Y los vamos de aquí, compadre! ¡Los vamos de aquí, compadre! ¡Lo que hace hombres los hizo, compadre! ¡No se le hace a un pobre mejor! ¡Que no tiene perdón, compadre! ¡Eso no tiene perdón, compadre! ¡Usted, compadre, que es solo jalándome los pelitos de los brazos! ¡Talgo, compadre! ¡Mire, compadre! ¡Mejor! ¡Mire, compadre! ¡Mejor! ¡Mejor enfoquémoslos, compadre! ¡En detectar a ese pelado mañoso, compadre! ¿Cómo crees que no nos vamos a enfocar en eso, compadre? ¡Estoy chivando, pero re peor! ¡En mojado ya, compadre! ¿Y cómo vamos a regresar aquí? ¡Compadre, compadre! ¡Tranquilícese! ¡Compadre! ¿Y cómo vamos a venir aquí otra vez? ¡Tranquilícese! ¡Usted sí va a querer venir solo porque tiene su vieja ya que le ha salido por ahí, ven! ¡Tranquilícese el enojo, compadre! Porque si no, me va a tocar amarrarlo con este refajo y no quiero dar amarrarlo porque ¿qué va a pensar la gente, compadre? ¡Yo lo entiendo, compadre! ¡Mejor enfoquémoslo en ver dónde está ese desgraciado que lo robó el único pistillo con que nosotros teníamos para regresar a nuestro pueblito, compadre! ¡Ay, compadre! Todavía no. Todavía no, compadre. Todavía no habrá recuperado. No, no aparece todavía, compadre. Seguimos todavía buscando. Pero tiene que venir. Esta agua lo va a sacar huchado, compadre. Ni que fuera a cutusa, compadre. Porque si era cutusa, yo que Dios hubiera salido, compadre. No se acuerda, compadre, cuando fui a viajar aquella chamata yo debajo del agua. ¡Ay, compadre! Aquella que tiene los dos chimpayates ya, compadre. ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Yo me siento... ...pateando huevado, compadre! ¡Mire, compadre! ¡Yo lo primero que voy a hacer al tener ese pistillo que nos corresponde en mis manos, yo voy retirarme de esta tierra, compadre! ¿Y creen que yo no me voy a retirar, compadre? ¡Sí, mi niño! ¡Me están esperando, compadre! ¡Me están esperando, compadre! ¡Me están esperando! ¡Entonces se retira usted primero y yo me quedo dándole un taquito de ojo a la chamaquita, compadre! ¡Ahí se puede quedar como usted quiera, compadre! ¡Porque yo, sinceramente, yo no quiero! ¡Don Carlos! ¡Ey! ¿Qué pasó, pues, muchacho? ¿Qué le va a dar? ¡Que me la van a encontrar! ¡Carlos! ¡Ah, pues aquí estoy, sí! ¡Yo también quería verlos a ustedes! ¡No queremos violencia! ¡Ah, porque no queremos polvo! ¡No me estoy faltando así el respeto, compadre! ¡No queremos violencia! ¡Miren! Yo le traigo una gran notición que le voy a decir que me dijera. Sí, yo le traigo otra gran propuesta que yo mismo me dijeron. ¿Qué propuesta tiene usted? Pues usted no me va a decir nada. ¡No, pero primero! ¡Yo también! ¡Ahí tan sudadito que ha dado un paro! ¿Con cuánto se va a caer? ¡Pues aquí tengo todavía algo para ustedes, hombre! ¡Se va a sacar! ¡Déjelos hablar! ¡Vaya! ¡Porque por las noticias que yo les traigo! ¡Aquella vaca que anda allá! ¡Don Carlos, pero mucho! ¡Ese, hombre! ¡No, por eso! ¡Vale unos mil pesos! ¡Vale unos mil pesos! ¡Vale unos mil pesos la vaca! ¡Vale unos mil pesos más o menos! ¡No sea grande! ¡No sea grande! Bueno, mire usted que me ha costado llegar con la dirección. Porque este... ¡Tan sudado! Encuentro una señora y me dice... ¡Dos Carlos! ¡Aquí no podemos sacar una casa! ¡Cállese! ¡Dónde está la casa número 32! ¡Dónde está la casa número 32! ¡Ah! ¡Ya va a llegar venirme! ¡Ah! ¡Venir! ¡Venir! ¡Venir a aquel maestro venir! ¡Con esa indicación que le dio! ¡Yo creo que le costó! ¡Dos Carlos! ¡Dos Carlos! ¡Oiga bien! ¡Don! ¡No esté burlándose de mí! ¡Bien chiquito! ¡Bien chiquito! ¡Pues si hombre! ¡Ya entonces! ¡Ay que bebe la calor! ¡Bueno yo también! ¡Yo le voy a contar toda la verdad! ¡Yo también! ¡Bueno yo también! ¡Tení una verdad por ahí que contar! ¡Tranquilice ese don Carlos! ¡No una verdad dice! ¿Cuál verdad? ¡Es una sorpresa hombre! ¡Mire fíjese! ¡Cállese! ¡Es una gran verdad! ¡Mire fíjese! ¡Fíjese! Fíjese que yo quiero sacar una camionada de piedras para la niña Toya ¡No hombre! ¡Pero calme hombre! ¡Yo no quiero escuchar! ¡No quiero escuchar usted! ¡Bien pero yo! ¡Pero esta piedra está al perdón! ¡Te va a comer pues! ¡No! ¡Es que la niña Toya le está cayendo en la casa! ¡Pues si pero es la niña Toya! ¡Vaya tío! ¡Dígale! ¡La gran verdad! ¡Dígale a la gran verdad! ¡Dígale a la gran verdad! ¡Me está agarrando! ¡Aca hay un dolor! ¡Aca hay un dolor! ¡Pero! 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 ¡Ya! 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 ¡Cálme! ¡Cálme! ¡Abra la boca! ¡Cálme! ¡No! ¡No estás bromeando que de verdad! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Yo lo que les quiero contar a ustedes! ¡Pues es una sorpresa que les quiero contar! ¡Papá! ¡Pues no me desmayes porque después les voy a decir yo la verdad! ¡Díganos pues! ¿Qué nos parece? ¡Dos Carlos! ¡Yo les voy a decir hombre! ¡Dos Carlos! ¡Cálme! 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 ¡Yo quiero hablar hombre! ¡Habla pues! ¡Abra! ¡Abra! ¡Yo quería revelarle un secreto hombre! ¡Díganle el secreto! ¡Demencho! ¡Que! ¡Quiero decir que Esteban es hijo de Mencho! ¡Aaah! ¡Así! ¡Esteban! ¡Espere! 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 Yo me siento algo, como que me quiero desmoronar. Usted don Carlos no ha comido. Tengo tres días de no comer. Espere, párense porque ahorita va la otra noticia. Ahorita le vamos a decir la otra. Va, va, mira. ¿Qué es usted, don Carlos? ¿Qué es el hombre? Espere, 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 espere. Que me escuche bien. No, papá, no. ¿Qué hicieron de Carmen? Es el hombre más desgraciado. ¿Por qué? Es el hombre más desgraciado. No tengo nada. La sienta pasó a mano que usted ya sabe quién. Don Ramón. No tiene escritura, no tiene nada. Y la última vaca que tenía, los todos los hombres. ¡Carlos! Espere, papi. Vamos a llevar el juego acá de caballo. La tuya, la mía es bonita. Vamos a llevar la emoción. Vamos los brutos a nosotros. Nos van a echar la culpa. Venite. Vamos los brutos. Vamos los brutos. Mirate. Vamos los brutos. Vamos los brutos. Vamos los brutos. Felices, vean nada más. Estoy enojada. Yo sé que usted sí acepta, verdad? Que la tenga ella y la tenga usted también. Tampoco le he dicho eso, señor. Tienes que estar diciendo eso. ¿Y por qué? Usted es el sinvergüenza. Es que no. Yo nada más dos. Dicen que es mejor que una. Mira el dinero ahí. Lo he dejado tirado. Como me tienen sudando ustedes. Después que entre las dos ahí maltratándome. No se lo merece. No, no me lo merece. No, no. Se trompe sinvergüenza. Ustedes en vez de cuidarme como una cosa. Mira, señora. ¿Para qué lo voy a cuidar? ¿Estás esperando chimpayate? Sí, pues sí. Pero por el niño. ¿Usted no se preocupe? ¿Usted me lo puede cuidar? No, pues si me paga mi sueldo. No, claro. Yo lo cuido a usted y al niño y a ella. Ah, está. Eso me gusta. Me va a cuidar más a mí. ¿Cómo? Si le ocurre. Si la criatura es la que precisa. Sí, también. Está bien cuidado. El niño me lo va a cuidar y me cuida a mí también. Sí. Sí. Mientras usted dirige su hospital que tanto quiere. Pues sí. Como que yo le estaba pidiendo hospital. No, pero no dice que ni siquiera pago dos días. Que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, vida. Las que tienen así de más amargada. Yo sí le digo a ella. Usted no más diviertas. Que sea feliz. Que sea feliz. Pues sí. Que sea feliz, le digo yo. Y todo. Para que el niño nazca bien. Porque se enoja van a hacer el niño con cólera también. Sí, eso sí. Los chimpayates nacen todos. Fellitos, raritos. Y mire papá tan guapo que es. Pues sí, para que vea. Ella sí sabe, mire. Ella sí sabe, mire. Para que vea. No, no, no. No me dé pena. Venga para acá. Venga, está. Venga, está la muchacha. Bueno, que la verdad no se niega, va. Pues sí, para que vea. Que ella sí sabe. Cuídete, muchacho. Eso tiene que hacer. No más sentirse fuerte. Debería preocuparse por mí. Es que sí me preocupo por Coyno. Por eso es que la tengo ahí bien cuidadita. Sí, así es. Cuidadita me tiene. Sí. Y vea. En un futuro todos estos papeles que ya no quito, este dinero va a pasar a su nombre y del de nuestro hijo. Y ella pues también va con su pantelita. Ay, gracias. Para que vea. Que no, uno tiene que pensar en todo. No es que usted solo piensa en el presente y uno tiene que pensar en el futuro también. Sí. Dígame, estamos viviendo solo yo y usted en la casa. ¿Se enferma usted? ¿Quién va a cuidar a usted? ¿Quién me va a cuidar a mí? Sí. ¿Quién va a cuidar a mí? Tal vez. No, pues yo también mucho gusto. Usted solo el niño, el niño me pone, el niño y el niño. Que el niño está bien. Sí, cuando usted ahí andaba. Ay, ¿cómo sabe que está bien? Se no me ha preguntado cómo me fue en el hospital. Sí, no, porque el niño se ve que está bien, está sano, saludable. No, pero se siente, un padre siente cuando el niño está bien. ¿Usted piensa que va a crecer? Sí. Más para que vea. Usted solo me reclama cuando yo andaba cuidándolo a usted y usted ahí andaba con ese mentado José. Allí yo nada, es que me tocó. Una vez hasta entregársela que no sé qué, que no sé cuándo. Ay, sí. Sí. Sí, ella se ve así también, pero allí ha tenido sus deslizones también. Sí, sí que tiene impunidad, solo con uno más. Por eso. Yo solo con una más también, pues. Ah, sí. Yo solo con ella. Sí, yo solo con una también. Sí, yo siempre me enseñó a mí. No, yo no sé qué es lo que le pasa al niño y el niño y el niño. No se acuerda. ¿Sabe qué? Sí, yo sé lo que es. Sí, este es él. Vaya, para que vea que el niño es de él, el de José. Ah, para que vea, este salió más peor. Tiene otro marido. Ella tiene otro marido y a mí me lo andaba echando para que veas. Tenilla. Sí, tenilla. Tenilla o tiene, quién sabe. ¿Verdad? Que ahí reclamándome para que vea usted. No, no. Las mujeres se hacen altísimas y ella me estaba poniendo los cuernos. Sí, sí, sí. Así que mejor ya no tiene nada que hacer aquí. Sí, me voy. Sí, váyase. Espero que sea feliz. Vaya, gracias igualmente, oiga. Ya de sinvergüenza. Sí, ella va a tener chimpallate de otro. De otro, viejo. De otro. Ay, déjale usted. Como yo tengo que estar me amargando usted. Yo no sé, pero si usted se queda aquí conmigo, vamos a ser felices nosotros. Ay, sí. Dejémosle a ella. Para que vea, ella me puso los cuernos ahí. Sí. Yo la me dejaba bien seria. Ella como que nunca hacía nada. Sí, sí. Pero para que vea que sí son las mujeres. Pero de todos modos, una se va, pero llega otra más chulada de mujer. Ay, señor. Vea nada más como me pone sudando. Ay, es que así me pone nerviosa a mí también. ¿Y por qué pues? Ay, porque sí. No le gusta, no es que quisiera que yo la acariciara así. Ay, sí. No, pues la verdad, como les digo, no le tengo mucha confianza. Debe hablarle a ella sin palabras de amor. Ay, qué regolito fuera. ¿Por qué pues? Véngase, podemos platicar, sentarnos aquí, cualquier cosa. Ay, déjala ahí, haga que se amargue. De todo modo, si no me quiere ver porque no vuelve. Imagínese, a usted le va a dar todo ese niño nuevo. Yo voy a ser feliz con usted y con cualquier otra que se me ponga enfrente. Ay, mi siempre ya, usted viene ya. Ay, viene ya nuestro futuro hijo, mira. Porque yo sé que usted no va a aceptar, no, usted no se va a molestar que yo haya con otra mujer. Ay, mira, y se comió, se comió el dulce. Pues sí. Ya se va, pues no me va a invitar que me haya con usted, pues. ¿Ah? No. Ay, es que me da vergüenza. Ah, está bien, pues. Está vuelta. Vamos, señor. Ay, gracias por todo. Ay, gracias por todo. Un rato nos miramos otra vez. Un rato. Ajá. Cuídese mucho, oiga. Me quedé solo pero bien. Ah. Tengo dinero, muchas malagradecidas mujeres, que así son ellas. Uno tratándoles de dar cariñito. Y ya, 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 ya. Es que uno no las quiere. Son... Te ponen triste. Le voy a poner a solear esto. Y así, pues, te vamos a poner aquí. Vamos a disfrutar de la vida. Un poquito. Ay. Ay. Mujeres, ya van a salir más, eh. De todos modos. Ay, pero tengo dinero, pues. ¿Qué? ¿Me iba a creer que no iba a ser hijo mío o más? Pero bien. Ah, voy a descansar un rato. Sin vergüenza. Pero bien. Ya, ahorita voy a ir a la casa. Una de mis cosas para irme. No sé por dónde voy a agarrar, pero hay que dejar salir con cuantas. Él quiera, ya que se quede solo. Ya ahí nadie nos va a andar molestando. Ya, por mí no se preocupaba, pero por otras sí. Pero yo me voy a ir. Voy a sacarse delante. Sola. Y mil de pobres, pero yo no sé cómo voy a hacer. Vamos a salir los dos adelante. Y aquí ya nos vuelvo a regresar. ¿Ves qué bello que hace eso? Supuestamente con todo ese dinero que tiene. Ya. Se veía cuántas mujeres he conseguido. Pero yo me voy a ir. Lejos de aquí, no sé para dónde voy a agarrar, pero. Voy a ir lejos. Y ahorita voy a traer mi ropa y. Que ni me vaya a andar buscando porque. Quiero que me ande robando después de todo lo que me ha hecho. No hay que entender puensas. Así a ver. Qué tan triste. Usted es que me va a entender. No, dígame. Como no me dice que me voy a entender. Pues sí, pero son cosas de adultos. Usted es un niño. Cuánto le puedo ayudar en que se den algo. Y es que le trae. Sí, no. Y yo ya me volte aquí para ya nunca volver aquí. ¿Apulio puedo ir a ayudar con unas cosas que me va a llevar? Bueno, es que sí. Vale. Creo que si en ese sí me puede ayudar y ahorita voy a traer todas mis cosas. Sí, aquel día yo no me burla, hoy día me quiere ayudar. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Quiere que le ayude? Ah, está bien, si es dinero. No puede ser un favor solo por hacer lo que todos quieran pagar. Vamos, pues. Vamos. Vamos.